¡Siga, Siga! ¡Fuera, papá! ¡Siga, Siga! ¡Fuera, papá! ¡Siga, Siga! Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No es que nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén cerca las vidas de todos los fibres que vos apretás Juntando un pecho fraterno para morir a abrazar Cuando te deje en el día después de sinchar lo mismo que ayer Cuando ayer que ha durado se prueba en la fin ya que vas a dejar ¿Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a clavar? Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que algún gran amor, morero, gira o gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No es que nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor ¡Sí! Garlo y voy, garlo, perdés, garlitos, perdés Para despedir una gran noche Muchas gracias y hasta la vista Garlo y voy, garlo, perdés, garlitos, perdés, garlitos, perdés Hoy obligo, mándese un trago Y hoy necesito el recuerdo a matar Sigo un amigo, lejos del pago Quiero en sus pechos mis penas volcar Pero conmigo, y si se engaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llores, porque me engaña Yo soy profe, no debe llorar Si los pastos conversaran, esa pampa le diría ¿De qué modo lo quería, con qué fiebre le adoré? ¿Cuántas veces de rodillas, de doloroso en el mincado Bajo un árbol desojado, donde un día la besé Y hoy al mes, y el pinesino, otros brazos entregados Fue una fiebre apuñalada y de celos me sé Y le juro, como había, lo consigo con la sangre Como pude contarme, y ahí nomás lo voy a matar Moreno ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Hasta la vista! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! le toca ocitar, fuerza, calado, sufra, no sobe, que un hombre macho no debe llorar. Si los pastos conversaron, que esa pancha de milita, de que miedo la quería, con que fiebre la dobé. Cuántas veces de rodillas, tembloroso ubicado, bajo el árbol desofrado, donde un día la besé, y hoy al ver la espinecita, otros brazos entregar, tuve pa' mí una puñalada y de celos me sequé, y no juro, todavía lo consigo convencerme, como pude cortarte en reír a inhumano en la marrilla. ¡Gracias!